La verdad es que estamos muy, muy contentos de poder retomar por fin una nueva edición de los conciertos del Fuerte de Navidad de Cartagena-Puerto de Culturas después de dos años de parón obligado por la pandemia. En este caso, esta mañana me acompañan Ana Torrente, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Laura Meroño, del Grupo Casa Tomás y Encarna Zamora, de Cartagena-Puerto de Culturas. Quiero agradecer a la Autoridad Portuaria del Grupo Casa Tomás su colaboración y su contribución para hacer todavía más grande esta edición, esta nueva edición de los conciertos del Fuerte de Navidad. Llegamos ya a la novena edición de una iniciativa cultural que combina lo mejor de nuestro patrimonio, de nuestro paisaje y de nuestra música. Los conciertos en el entorno del Fuerte de Navidad le dan una nueva dimensión a la actuación de los artistas, haciéndolos evocar las noches más felices de nuestros veranos. Allí donde, rodeados por el mar, de los muros de la vieja fortificación, donde tanto el faro como estos muros son testigos, nos deslizaremos con la música de artistas tan especiales en esta ocasión como Elefantes, Raimundo Amador y Juan Perro. Una música que nos llenará de felicidad, como es el caso de Elefantes, al celebrar sus 25 años en el escenario. Pues el 17 de junio estarán compartiendo sus canciones de amor ante un reducido público y conseguirán que se sientan unos privilegiados por escucharlos allí. También, Raimundo Amador festejará sus varias décadas de carrera en Cartagena. Con él comenzaremos el 1 de julio y lo hará con su estilo ecléctico tan característico, donde la fusión de distintos estilos combina perfectamente con nuestra ciudad, que lleva recibiendo a todo tipo de gente desde hace más de 2.000 años. En esta ocasión, este año, el broche final lo tendremos el 18 de julio con el gran Juan Perro, que también sabrá inundar con sus melodías y poesías la intimidad en el Fuerte de Navidad. Con él terminaremos una excelente edición de estos conciertos del Fuerte. Pero la magia de la noche no tiene que esperar a las primeras notas para poder empezar. Todos los asistentes comenzarán a disfrutarla cuando se embarquen para el traslado cruzando la bahía y contemplando Cartagena iluminada por las luces hasta el Fuerte de Navidad a través del barco turístico de Cartagena-Puerto de Culturas. Un viaje al hechizo que tienen las noches de verano con las estrellas fugaces cruzando el cielo mientras oímos las mejores notas de los mejores cantantes. Esta iniciativa ha sido siempre un gran éxito en todas sus ediciones y ya podemos decir, tras presentarla, que ha empezado el verano en Cartagena. Para poder adquirir las entradas solo tienen que entrar en la página web de cartagenapuertodeculturas.es y ahí podrán tener mucha más información.